Hace unos días anticipamos que se venían días difíciles porque entrábamos a la etapa 3 de la pandemia por coronavirus, la más peligrosa por el incremento de contagios, hospitalizaciones y muertes. En conjunto con el gobierno de Jalisco hemos hecho nuestra parte, reforzamos e hicimos obligatorias las medidas preventivas y de aislamiento para prevenir más contagios. Sin embargo, mucha gente sigue sin tomarse en serio. Hemos visto que la gente sale a la calle como si nada, sin usar cubrebocas, desafiando a la autoridad y burlándose de las medidas que hemos emitido, cuando de quien se burlan son de ustedes y de su propia vida. Lamentablemente, las consecuencias de las y los irresponsables ya nos están alcanzando a todos. Hemos registrado 24 casos y han fallecido cuatro personas que representan el 16 por ciento del total de contagios en Tlajomulco. Esto quiere decir que somos uno de los municipios con más muertes en relación a las personas que se han contagiado. Esto no es un juego. Si siguen pensando que no pasará nada, los contagios y las muertes seguirán. El gobierno no puede andar detrás de todos los irresponsables como niñera. El enemigo está allá afuera. Es real y muy poderoso. Entendamos, por favor, que nuestra vida y la de quienes más queremos corren peligro si seguimos como si nada. A partir de hoy, estaré publicando e informando en mis redes sociales el número de casos y muertes para que ustedes mismos vean que no es un juego. Y te lo vuelvo a pedir. Quédate en casa, usa cubrebocas y sales a la calle. Seamos responsables.